Hola, soy Nifty, es un placer, hace tanto que no conozco nuevos amigos, todos son mujeres, no hay ningún hombre aquí Lo siento, qué gracia, oh cielo, qué lugar tan sucio, sí que necesito un toque femenino y esto que todos son mujeres, sin ofender, oh por Dios, qué horrible No, 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 no